hola camaradas cómo están aquí de nuevo ahorita entrados en los tutoriales este es un librero de mdf este bueno aquí vemos que está entintado y está bueno más bien está veteado está veteado estilo madera este para simular madera este este va a ser un tutorial muy muy rápido miren aquí se ve cómo está este veteado bueno este como les comento va a ser un tutorial muy muy rápido para enseñarles cómo se vetea con brocha y tinta al esmalte sale pues este queda queda muy bien y como en el vídeo anterior también lo hicimos con un veteador profesional o un veteador de plástico miren es el mdf aunque ustedes no lo crean es mdf aquí podemos ver la muestra del lado izquierdo como es natural de mdf y al lado derecho en la beta como queda con la es con la con la brocha pues miren aquí está la tinta la tinta se hace lo más diluida que se pueda para que no nos marque tanto y no nos rayen mojamos un poco la brocha la sacudimos y con muy poco exceso de de tinta empezamos a hacer estos movimientos entra entra sale entra y sale no la lleguen hasta el otro lado porque va a chocar en la pared y pasa manchar y volvemos a humedecer la brocha si se dan cuenta va pintando muy poco pero pero si lo va haciendo no se desesperen este tampoco quieran que se marque a la primera luego luego porque si no si nos queda nos queda mal podemos hacer también un tipo de nudo si queremos en esta forma le giramos la brocha y jalamos y giramos brocha y jalamos y se hace un tipo de nudo pues espero que les sirva fue un vídeo muy corto pero espero que sea conciso y bueno y pues no olviden suscribirse camaradas y aquí los esperamos cualquier duda que andamos saludos y compartan por favor